El que tiene moto nueva Celular que siempre suena ¿Quieren ver un programa de política de 11 minutos? Bueno, lo vamos a ver La puta que lo reconcha parió Estoy llegando tarde de nuevo Espero que el profe no me diga nada Ahí el profe me dijo, acá lo que convendría Aislando fino, que hayas venido a un aula Que hayas hecho como que subías Como que llegabas tarde, y es verdad Pero lo hice ayer, profe, perdón Me quedé dormido Ya llego, ya llego Perdón, profe, perdón ¡Vamos! Bienvenidos y bienvenidas Me mata que una cámara se ve bien Y la otra se ve como el orto A este programa que llamamos Golpe de realidad Hoy, con un atuendo bastante acorde ¿Saben lo que es hablar 11 minutos Sin cortarse y sin equivocarse, boludo? Es terrible Una fecha patria, tenemos acá la escarapela Ah, y el pupitre, porque me decían ¿Cómo tenés un pupitre en tu casa? Bueno, mis padres laburan los dos En un lugar docente Y es el fierro de abajo lo que tenía Lo de arriba es una madera Que yo me apoyaba y decía ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! Dale, no sea cagón, ya lo muestro, boludo! Linda, si el señor director Me la puede tomar a la escarapela Porque ya sé cómo son todos ustedes Pero hoy quiero salirme de esa imagen ¡Epa! Quiero demostrar que este es un programa serio Porque acá se puede venir también a aprender Y por eso estamos vestidos como estamos vestidos Digo, estamos vestidos y re que yo soy yo solo Pero Hoy quiero... Ahí salió el Nachoide Ahí en el re que yo soy yo solo Salió el Nachoide que todos conocemos Hacer una masterclass En política y economía Así que los quiero bien Y ahí cuando yo decía lo de política y economía El profe estaba Porque mostraba lo que yo estaba haciendo con las manos básicamente Porque eso es lo que te enseñan en esa materia Atentos Con los ojos bien abiertos Energizados Y lo quería hacer recontra, súper exagerado Porque el profe lo que te corrige es como te dice No, ahí vuelve Lo hago así porque el profe habla así Ahí cuando me decís exagerado Mostrame que está exagerado Vos decime los ojos Y todo Entonces yo dije Bueno, te lo voy a hacer lo más exagerado que pueda Despiertos No como nuestro querido presidente Alberto Fernández ¡Oh! ¡No! Bajada de línea total Y ahí ya se reía la gente Ya está ¡Uh! ¡Bif! Ahí lo tenemos La cara De Argentina Frente al resto del mundo La persona que nos representa Y lo peor es que acá yo lo quería hacer completamente serio Y la gente se estaba riendo Porque cumplía con la consigna Pero se ve que no No sé No queda serio cuando lo digo yo Alberto Durmiéndose En un acto De asunción del presidente De Colombia Yo sé lo que muchos pensarán Bueno Nacho Es Colombia No es un país relevante Y ahí yo no quise decir eso Yo cuando estaba grabando Dije Es Colombia No es un país que sea relevante Para nosotros No es el FMI Y cuando dije eso Todos se cagaron de risa Porque yo no me había dado cuenta Que dije eso Pero no es Inacenofobia Güey Es inatrabarme Güey Bueno Nacho Es Colombia No es un país relevante Ni que está en relación de jerarquía Con nosotros Cómo te gusta criticar al gobierno Que sos de derecha seguramente Te parece gracioso Reírte del presidente de la nación Ustedes lo hacen Sabiéndolo Lo peor es que yo tenía miedo Porque digo Bueno hay mucha gente Y es un programa A mí no me gusta la política Y ni siquiera odio tanto a Alberto Pero tenía que hacer un programa así Entonces dije Voy a ir con todo Voy a hacer como que soy un programa Súper rebelde Que me van a bajar cuando quieran Todo Y como que critico a todos Y tenía mucho miedo Que alguien De los que estaba ahí Presenciando al parcial Sea peroncho boludo Y una piba Después cuando habló de primero Dice A ver Porque la política Ahora no sé qué Yo dije Uy se me viene Se me viene Se me viene Y yo ahí le iba a decir No tengo ni idea Simplemente agarré esa noticia Porque sí Pero no La piba dijo Dijo A ver A mí no me gusta la política Me quedaría viéndolo Dice Ay Dije vamos Era un acto de asunción Había otra gente ahí distraída Pero no es un caso Aislado Y eso es lo que me molesta a mí Porque siempre se puede decir Bueno Pero puede ser que no está bien el país Está cansado Desde que empezó a gobernar Alberto está cansado Y que viva la libertad Carajo Y la gente también se cansa Uy esa Esa la saqué re de la galera Cuando la hice Porque eso no está guionado Y me salió bien Porque lo que hacía Era como hacer pausas Porque el profe me preguntó ¿Vos cómo lo hiciste? ¿Está guionado? Algo Y yo le dije No no Me puse los videos Y me dio como que lo iba haciendo Obviamente me costó un huevo Entonces decía Está cansado Pero la gente también se cansa Y ahí dije Ah pongo las imágenes De las protestas Y ahí queda Y la gente también se cansa Porque eso nadie Eso nadie lo dice Y es lo que más bronca me da en el mundo Y eso nadie lo dice ¿Quién era? Y yo lo quiero venir a decir acá Porque si no lo digo yo No lo dice nadie No es un caso aislado No es como que no haya antecedentes De bueno Alberto El meme El que hace los powerpoints Si nos vamos acá A un poquito más cerca de la fecha Nos avergonzó frente a Joe Biden No sé si nos avergonzó frente a Joe Biden Pero lo tiré Hizo las fiestas El cambio de cámara Ojo Cuando era La vuelta a la cuarentena Hasta hace poco Hace pocas semanas Hizo lo de La garganta profunda El chiste ese Que bueno Se lo podemos dejar pasar Pero hay una cuestión ahí De que el país no está bien Y estas cosas Nos ponen peor Porque es importante La política internacional Cuidado Escuchalo a este que sabe Boludo Me imagino a mi viejo No es algo que no podemos tener en cuenta Ahora bueno Gracias al super ministro Sergio Massa Hay una suerte de manotazo De ahogado De garra De Toy Story Que nos quiere sacar Del pozo depresivo De la economía Y entonces Alberto Se puede despegar Esta pelotudez Le encantó al profe Borudo Entonces Alberto Se puede despegar Alguna que otra Siestita Y pasamos directo A otras noticias Esa pelotudez Hola hola Pará 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 Contame No voy Esta parte no la voy a poner Porque me da mucha vergüenza Pará 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 Porque si no te diste cuenta Estamos De paro El chiste más pelotudo De la historia Boludo Estamos en el registro civil Lugar donde Y el móvil es serio O sea Básicamente digo Quienes paran Que es lo que hacen Y que justo estaba ahí En el registro civil Lo que respondió El gobierno Que es lo que respondió Omar Perotti Ante esta medida Él dijo que Este es mi video nuevo De Youtube Para los que no saben Que es Abierto al diálogo Pero que no piensa No piensa Adelantar Las paritarias Escuchalo a este Que sabe Entonces No sabemos En donde va a realizar Ese diálogo Si no los realiza Justamente En esas paritarias Ten en cuenta Que de acá Al viernes Seguramente tus hijos No tengan que ir a la escuela Escucha Seguramente no puedas Venir al registro civil A hacer ningún tipo De trámite Y tampoco Haya asistencia En los hospitales Y los sectores médicos Solamente Va a haber Las guardias mínimas Increíble Increíble ¿No? ¿Sentís que te falta Energía Para completar Las tareas De tu día Necesitas Ese plus Que te anime A seguir Te recomendamos 103 años plus Reforzado Con Ginkgo Ginseng Y guarana Mira Mira El mira me mata Lo quería meter Estoy muertísimo Después de 8 horas De laburo Tengo que ir al Y ustedes pensarán El efecto de la voz ¿Cómo lo hiciste? Grabé con este micrófono Y no sé por qué Se escuchaba triple El sonido Tipo Y lo grabé Antes de ir Una hora Y no sé por qué Se escucha triple Simple de venja Conocer a los padres De Romy No puedo más No tengo energía Escuchame pibe Soy tu yo del futuro Va a salir todo Y esto lo grabé En el auto Y mi viejo me dice Que está hablando solo Y le digo No Estoy grabando El parcial Perfecto Pero por las dudas Tomate un 103 Gracias 103 años plus Con vitaminas Y minerales Reforzado Con shinko Ginseng Y guaraná Para que rindas Todo el día Y eso lo grabó Mi vieja Boludo Y él me ayudó Mamá Gracias La tota Loco Alejándonos un poquito De la siesta Que se tomó Nuestro querido presidente Y acá no entiendo Cómo no me trabé Boludo Gente también de los paros De los gremios Vamos a pasar a una clase Que me gusta mucho Es de mis preferidas Ya desde cuando estaba En la secundaria Y es la clase De lengua y literatura Upa Más que lengua y literatura Diría Una clase de vocabulario De letras Pero no es una clase Cualquiera Es una clase Dada Pero no es una clase Cualquiera Nada más Y nada menos Que por el mismísimo Guillermo Moreno Lo relevante Y acá la gente Ya se cagaba de risa Porque ya conocían el video Es que los dejó A ellos Sin propuesta Porque ellos Ya no pueden decir Ellos Y ellos Nosotros Ellos Se quedaron Sin nosotros Porque ahora ellos Son los que dicen Que son nosotros Nosotros Y ellos Este video No lo puedo creer Ellos dicen ser nosotros Pero hay un nosotros Y un ellos Que no son nosotros Y ahí no entiendo Completamente Que grande la basura Semanal Boludo Nada de lo que quiere decir Guillote No entiendo Porque Y cuando le dije Guillote Ahí se rieron De que dije Guillote Boludo Pero decirle Guillote A Guillermo Es buenísimo Boludo Guillote No entiendo Porque es muy compleja La relación que hizo Para dar un poquito De contexto Lo que él quiso Retratar en su discurso Es que hay dos tipos De peronismo Bueno Y lo expliqué bien Porque busqué Qué verga Hacía referencia El peronismo De ellos Que se refiere A la gente Como Sergio Massa Y el peronismo Como nosotros Que ahí Es donde se incluye Él Que sería el peronismo Más de vieja escuela El que tiene que ver Con el general Ese es el peronismo Al que él No, no Y al profe Le vuelve loco Que haga una cosa En una cámara Y en la otra Haga lo otro Y haga lo del general Que es una boludez Pero es difícil Boludo Puedo estar Es difícil Hablar tanto Y sin cortar Se siente adepto Pero es muy rara La relación que hace Del él El yo El superyo En un momento Se convierte En el mismísimo Sigmund Freud Y no se entiende Nada de lo que Quiere retratar Pero lo que a mí Me llama la atención De esta clase Magistral Que él dio Es esta parte Que sigue ahora Y nosotros Somos nosotros El nacionalismo De inclusión Nosotros somos Y vienen acá Porque acá Lo puedo decir Más distendido ¿No? Pero en el programa Lo tenía que Destacar medio pete Cuando empieza a subir No importa Que dijo Nosotros Y ellos Y ellos Y nosotros Y nosotros Somos Y yo digo ¿De dónde salió? La esperanza De los pueblos Nosotros Vamos a trabajar Hasta que Todos los pueblos Del mundo Digan a la vez Los días más felices Fueron ¿Qué tiene que ver? Vamos carajo Y vivo al general Carajo Se ve la vergüenza Que me dio Vamos Esto es lo que me refiero ¿Cómo no hice eso Ranto? ¿Cómo lo dije? Gol Gol carajo Gol Esto es lo que quiero destacar Porque es algo Que hacía muy bien Cristina Fernández Y no lo dijo Recién entró ¿Quién es el boludito Que estamos viendo? Digo el nombre completo Porque tengo miedo Pero es Una convicción discursiva Que hace que no importe No, no, no Ahí banco Y digo Sí, me expliqué bien Literalmente No me trabé Y no era con guión A partir de ahora Este stream Se va a tratar de política Voy a hacer el mismísimo Tomás Reporn Basta de pelotudece El país no está peor a pelotudece Tenemos un dólar A 250 pesos Para que yo me esté riendo Acá de pilo No importa verdaderamente De qué se está hablando Siempre y cuando Siempre y cuando Se día con ese fuego Con esa Esa Energía Aunque se dé una clase De pronombres Siempre hay que terminarla Con la misma Convicción Terrible Terrible Bien 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 el discurso Nosotros Vosotros Él Ella Ellos Y viva Perón Carajo Algo así Algo así Y ayer Yo esa parte La quería gritar Y quería hacer un Viva Perón Más fuerte Pero me dolía la garganta Y hoy me duele la garganta Porque estoy mal de la garganta No tiene mucha explicación Pero no Parece que dije Viva Perón El discurso Peronista Populista Típico Me llega a agarrar Hay alguien en este chat Que sea peronista Posta Y me saca de contexto Y dicen Lo que dice el streamer Ignacio Aquino Que baja línea Frente a sus seguidores Para lo que me dicen Cosa Ahí va Mirá Escuchá Para que no me digan Que siempre castigamos A los mismos Y que no crean Que el programa Tiene una bajada De línea Completamente Partidaria Porque no es eso Ahora vamos a mostrar Lo siguiente Buenas tardes Esto Es lo que le hacen comer A la gente En este Lugar de mierda ¡Olé! ¡Esto es lo que le hacen Para la gente! Terrible Terrible Joder Esto es cine ¡Cabones! ¡Cabones! Ay En otra toma Que me había salido mal Había dicho Todos los chistes De vírgenes de Quill Que la señora Se dejó la bucela Del mundial de 2010 Tipo todas cosas así Pero No lo dije en este Porque Esta última parte La grabé varias veces Porque no me salía El video que acabamos De ver Es Atención De un Polentazo Este es el nombre Que le pusieron ¡Qué distinto Está la mosca! Se juntaron Son personas Que están en contra De las decisiones Actuales del gobierno Y de que Las medidas en economía No mejoren Sino que semana A semana Empeoren Y lo que hicieron Es juntarse A tirar Polenta Es una suerte De Está raro Leán Rí De gesto simbólico Frente Al ministerio De economía Ahora Contrario a lo que Todas las personas Pueden Pensar Sobre mí Hubo un mini Segunda Estoy Entretabarme O no Porque no sé Que verga Voy a decir Después Contrario a lo que Todas las personas Puedan pensar Sobre mí Chamullero Chamullero Y sobre este programa Que bueno Como dice En contra de Alberto Bancamos todo lo que Está en contra de Alberto No Hacelos concha Nacho Esto yo Personalmente No lo banco ¿Por qué? Porque siento que hay Formas mejores De reclamar O por lo menos Más útiles Porque La persona que atiende Ahí En el ministerio De economía Y acá hay un detalle Que nadie me lo destacó Y yo sé que ustedes Se lo van a dar cuenta ¿Esto lo piensa Nacho? ¿En serio? Una simple empleada No tiene ningún poder Hasta ahora La mejor basura semanal Diez de diez Ningún tipo de jerarquía No está en ningún nivel Superior a ellos Y más La persona que tiene Que encargarse De limpiar Los que Estos rebeldes Tiraron ahí En el ministerio Entonces a lo que voy Ellos pueden tirar Toda la polenta Que quieran Yo no voy a ser Demagógico Si cambiaste la taza De lugar No no Igual no me refiero a eso Pero bien que te diste cuenta Boludo Mirá si el profe Se ponía con hilo fino Se daba cuenta de eso Demagógico No voy a decir Bueno Ahí está el error Ellos pueden tirar Toda la polenta Que quieran Yo no voy a ser Demagógico Demagógico Se dice Más ilógica Y no quiero decir Ellos y nosotros Porque no soy Guillermo Moreno Y ahí cuando dije La medida que toman Ellos Tipo Los que estaban Viendo ahí en el aula Ellos Y no lo hice Pensando en el chiste Pero bueno Después se me ocurrió Decirlo Pero me refiero Justamente a que hay Otras formas Otras formas Como las que hacemos acá El periodismo La linkeada Porque yo lo que sabía Solamente lo que sabía Al pensar esto Porque por ejemplo Otro compañero Hizo un programa De autos Y otro compañero Hizo un programa De viajes Y como que había Diferentes cosas Yo lo único que sabía Era que quería hacer Lo último Eso de Si me pasa algo Hagan algo Y no les pido Que hagan algo por mí Yo solo quería hacer eso Y entonces no sabía Tenía que hacer Todo lo anterior Y no sabía Cómo linkearlo Y en esa parte Se me ocurrió decir Tipo Hay otras formas Como por ejemplo El periodismo Lo que hacemos acá Chabullero Otras formas Como las que hacemos acá El periodismo Epa Cuidado Teniendo en cuenta A lo que hace referencia La palabra periodismo ¿A qué hace referencia La palabra periodismo Nacho? No sé Bueno Hay Un caso Que pasó hace poco Que es Una colega De otro canal Fue sacada De los medios Esto completamente Agarrado en los pelos Porque claro A Viviana Canosa Creo que le censuraron El programa Algo así Y yo dije Bueno Lo voy a usar De la nada Y yo le quiero pedir Algo a ustedes ¿Está hablando De More Beltrán? A los que miran Este programa Si algo así Llega a pasar Si nos sacan De un plumazo Si nos hacen Desaparecer De todos lados Les pido Que hagan La TV No está Yo no sé Qué Verdaderamente No sé Qué Y el yo No sé Qué También lo dice La nata Pero cuando dije Yo no sé Qué Se rieron Y yo Era parte Del diálogo Puta madre Puta madre Yo no sé Qué Verdaderamente No sé Qué Pero les pido Que hagan Algo Y no les pido Que hagan Algo Por mí Escucha Les pido Que hagan Algo Por ustedes Chao Vamos Salgan a la calle Carajo Es que la outro Me mata Boludo Hasta lo huevo Diego Es que para mí Es como lo que dije En lo de Guillermo Moreno Para mí cualquier cosa Vos le ponés un buen cierre Y dices Oh este tipo Tiene razón Boludo Voy a salir A romper todo Y claro Hice como que llegaba tarde Y al final Puse el sonido Del timbre Y hacía como que guardaba Y dije recreo Tipo como Haciendo Usando Lo que tenía preparado ahí El canal Fue sacada Programón Necesito solamente La otro Si se hacen desaparecer De todos lados Les pido que hagan algo Yo no sé qué Verdaderamente no sé qué Pero les pido Que hagan algo Y no les pido Que hagan algo por mí Les pido que hagan algo Por ustedes Chao Sacala del arco Darín Y la apagada de luz Era clave Este tipo me convenció No votaré Nunca más a la izquierda Progresista La solución Está en la derecha Si no en Ezeiza Abrazo Ay Que bueno sería Que todos empiecen A hablar así Tipo La verdad que me cansé Me cansé De que falte Me cansé Que cada semana Este muy feor Y no sabía Qué canción poner Y decidí esta Pero había un montón De canciones Que iba a poner Pero en un momento Iba a poner esta Que es la que sale En el choker Chivenchiporia Iba a poner esa Pero no iba a generar Mimicpac No hay otra De sumo Que quedaba re bien Boludo Pero a la delta Es bien argentino Boludo Me cansé De que falte Esta es muy buena Boludo Pero bueno Esa la quiero usar En algún momento Y nada El profe se emocionó Le gustó Dijo que estaba Cumplía la consigna Que estaba perfecto Y me sacó un 9 Imagínate que moría esto Ay no No la pensé Boludo Ven Un ejemplo De lo que digo Tipo Cosco por ahí Hacía un video De cómo afeitarse los huevos Pero al final Él seguía hablando Y arrancaba esto Y no Bueno Yo agarro los huevos Y agarro la bolsa No sé qué Y vos decías como Es verdad Escuchalo a este tipo Boludo Y queda épico Boludo Lo único que les pido Es que hagan algo No por mí Les pido que hagan algo Por ustedes Chau